Por el cierre parcial de la línea 1 del metro, el gobierno capitalino instaló un paradero de RTP a un costado de la Cámara de Diputados, lo que generó un desencuentro entre autoridades capitalinas y del recinto legislativo de San Lázaro. La base de autotransporte que corre de Patitlán a Valderas y viceversa para trasladar a los usuarios que utilizaban la línea rosa fue instalada sobre la avenida Emiliano Zapata a un costado de la puerta 1 de la Cámara Baja, lo que generó conflictos viales a quienes ingresan a las instalaciones federales. Por la mañana, la secretaria general de la Cámara, Graciela Báez, solicitó a los representantes de la Secretaría de Movilidad Capitalina buscar otra alternativa de paradero, toda vez que dijo, la circulación es complicada en la zona, principalmente en los días en que hay sesión o llegan manifestantes. Detalló que desde San Lázaro se propuso mover dicho paradero hacia la avenida Eduardo Molina, pues a pesar de que la Cámara está en periodo de receso, se aproximan fechas importantes. Gracias por ver el video. ¡Gracias!